Sí, esto comenzó en febrero o marzo del año pasado, firmando el convenio entre el municipio, la UTN, la asociación y Servicop. Se hizo todo un año, se dio un año de gracia para que entre en vigencia la matriculación y registro de los solicitistas que se quieran matricular. Y llegó todo un año de capacitación a través de la UTN. Terminado el plazo, entró en vigencia ya el registro, como ha publicado ya Servicop en todas sus redes sociales, en su página oficial. Dio publicidad también para los socios del listado correspondiente de los que están habilitados. Nosotros actualizamos la lista una vez al mes. O sea, todos los meses siempre alguien se agrega nuevo a la lista de los matriculados. Deberían ser más, porque durante todo el año pasado, la UTN creo que llegaron a 100 personas a hacer el curso. Y vos fijate que la lista creo que somos 16. El motivo por qué no han venido o no vienen, no sé. El tema pasa lo siguiente por ahí. Es porque nosotros tomamos para la matriculación, tiene que presentar certificado de que es electricista, de que hizo algún curso o que estudió electricista, en un ente oficial, ojo, en un ente oficial, no en un ente privado que no está reconocido por nadie. O sea, no está reconocido por nadie, me refiero a no estar reconocido por el Estado, ni siquiera por la manera jurídica tiene. Entonces, esos, los que vienen con ese certificado, nosotros les tomamos un examen. O sea, hemos llevado la sorpresa de que falta bastante, ¿no? Y los capacitamos y todo lo demás. Quizás sea por eso, porque los que vienen con los del Centro de Formación Profesional, que son el oficial, esos no le tomamos el examen. Vienen con los requisitos, que son certificado de estudio, certificado aprobado de la UTN, del curso que dio el que da la UTN, bueno, la inscripción en AFIP, la inscripción en ingresos brutos. El que es electricista tiene certificado de donde sea, sea un ente oficial o no, tiene que ir a hacer el curso de la reglamentación de la DEA en la UTN. No sé cuándo arranca este año, eso sí que no lo sé, no me lo han informado. Pero tiene que pasar por ahí. Una vez que lo aprueba el curso, viene a la asociación, con toda la documentación que le pedimos. Si la certificación de electricista que tiene no es oficial del Centro de Formación Profesional 651, le vamos a tomar un examen técnico. Nosotros estamos ahora, del lunes a viernes, estamos en Costa Rica, 1880, en el Parque Liviano. Ahí van a ver el tráiler de la asociación de electricistas que tiene el cartel. Y bueno, ya te digo, la documentación apresenta que todos aquellos que se quieren matricular, que ya tienen todo listo, es la certificación de la UTN, la certificación de estudios que es electricista, la inscripción en AFIP y la inscripción en ingresos brutos. Y una foto digital, que bueno, eso después me la mandan por WhatsApp para hacerles el carnet. Y el costo de la matrícula es de 40.000 pesos anual.